Danzas de México Chihuahua Chihuahua Puebla Puebla Querétaro Puebla 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 ¡Gracias por ver! 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 Oye amigo, pues mientras nuestros invitados siguen gritando quién ganará, la verdad es que a mí me complace presumir siempre el talento de México, presumir siempre esas manos que trabajan por hacernos lucir todo momento y bueno quiero agradecer al Instituto Cristina Cuellar que el día de hoy me hizo el honor de arreglarme, maquillarme, peinarme y hacerme lucir de esta manera esta noche, a decorar de accesorios siempre presente en Miss México y por supuesto un gran talento de Morelos, Manuel México, muchas gracias que por ahí está, amigo, gracias por vestirme esta noche, platícame, oye te ves muy galán, no te veo así todos los días. Un mundo de equipo, lo estamos platicando a lo largo de esta organización y bueno efectivamente voy a agradecer muy rápidamente a quienes me dieron la oportunidad de verme más elegante el día de hoy, gracias a mis amigos de The Power, aquí en Morelia los pueden encontrar, muchísimas gracias y bueno también Cristina Cuellar me dio mi manita de gato y yo ya venía directo al escenario y me dijeron hey, échate para atrás, te falta. Y vi a varios, porque los místers también se cuidan, se tienen que ver lúcidos porque representan a México. Perfecto, y bueno tenemos más información para todos ustedes, queremos agradecer también a un lugar que nos ha dado esa hospitalidad que tanto necesitamos para poder descansar, ¿no crees? Y que amenazamos, así que por ahí está el director de Holiday Inn, amenazamos con volver muy pronto, porque nos ha recibido con los brazos abiertos, casi casi nos dan la llave del hotel completito, la realidad es que hemos tenido una estancia increíble en los dos hoteles que nos han recibido con los brazos abiertos, desayuno, todo. Amigo, creo que todas las chicas y también los que hemos estado ahí, amamos esas divinas almohadas que usan. Así es, lo hemos disfrutado mucho, así como ustedes están disfrutando de esta gran final de Miss México 2023. Pues bueno, están listos para continuar con más de Miss México en esta siguiente etapa. Para mí es un placer, de nueva cuenta, presumir obviamente el talento de todo el país. Y en esta ocasión los diseñadores de cada uno de los estados han puesto su esfuerzo por diseñar algo espectacular en Baby Blue. Así que están listos para esta siguiente etapa de autopresentación. Presentación. ¿Iniciamos Alejandro? Cuarto el aplauso, recibimos a nuestras participantes de Miss México 2023. María Gutiérrez, Minta Aguascalientes. Valeria Aguacardo, Miss Baja California. Genyfer González, Minta Aguascalientes. Check this out. Genyfer González, Minta Aguascalientes. California Sur. Dona G. Martínez, Miss Campeche Dona G. Martínez, Miss Chiapas 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 Sofía de Anda, Miss Coahuila. Sofía Zamora, Miss Coalima. Sofía Zamora, Miss Coahuila. Valeria Cuevas, Miss Durango. Frida Cancino, Miss Estado de México. Yanetzi Cuevas, Miss Guanajuato. Diana Marín, Miss Guerrero. Alejandra Suárez, Miss Hidalgo. Valeria Martínez, Jalisco. Alondra Cortés, Miss Michoacán. Grecia Miranda, Miss Morelos. Mónica Carrillo, Miss Nayarit. Valeria Cazares, Miss Jalisco. Joana Ortega, Miss Oaxaca. Fernanda Cantú, Miss Puebla. Vanessa Rodelo, Miss Querétaro. Escabeta Inés, Miss Quintana Rod. Alejandra Díaz de León, Miss San Luis Potosí. Carla Rivas, Miss Sinaloa. Manuel Guzmán Torres, Miss Tabasco. Michelle Kershainz, Miss Tamaulipas. Juliana Silva, Miss Tamaulipas. Juliana Silva, Miss Tamaulipas. Diana García, Miss Veracruz. Diana García, Miss Veracruz. Es mi cuarto. Mi. Yucatán. Si tuviera. Si tuviera. En mi puerto, mi. Yucatán. Amando Campo, Miss Zacatecas Y que se escuche fuerte, el aplauso, ¿Quién será la ganadora de Miss México 2023? ¿Quién va a ganar? Que se escuche más fuerte, esa porra. En redes sociales también les preguntamos, ¿Quién será Miss México 2023? ¡Qué energía! ¡Qué barbaridad, eh! ¿Cuánta buena vibra? ¿Cuánta emoción? ¿Cuántas porras apoyando un sueño, Alejandro? Fíjate que aquí las tienen, aquí las tienen enfrente. Es momento de que les digan quién es su favorita, a quién apoyan, quién va a ganar esta noche. Mira, todo el mundo se pone de pie, eh. Chihuahua ¿Quién más? Baja California, Sur, Ciudad de México, Hidalgo, por allá, ya los vi. Chiapas, Las Galas Sinaloa Nuevo León Chihuahua Cuahuila Guanajuato Colima A ver, ¿por qué lado? Las Galas ¿Quién más? Aguascalientes también Toma, ánimo A ver, algo me tratan de decir, estoy adivinando. Amigo, es que trae las fotos de las niñas, trae globos, mucha porra, mucha energía. ¿Cuánta emoción? Me encanta, es que la gente esté eufórica, a eso venimos el día de hoy, apoyar a cualquiera de sus representantes favoritas, que no baje el ánimo, es lo único que yo les pido, que no baje este ánimo, que mantengamos esta energía hasta el momento de conocer a la ganadora. Así es, yo sé que están sumamente emocionados y quieren saber nuestro primer corte, nuestro primer bloque, pero antes de esto, vamos a continuar con más, así que despedimos con fuerte aplauso a nuestras participantes de este escenario. Fuerte el aplauso, muchísimas gracias. Todavía tenemos más para ustedes. Oye Alejandro, yo no sé quién terminará más apónico, si nosotros de gritar, ¿quién va a ganar? O la gente de gritar su favorita. Espérate, espérate, que te lo voy a confesar, escuché un grito hoy, hoy, otra vez, otra vez. Yo quiero saber mañana, a ver si puedo hablar. No, ella trae micrófono incluido, amigo, es lo que tú no sabes. Oye, amigo, pero de casualidad de tanto gritar, ¿no tienes sed? Sí, efectivamente. Yo te veo así como me lo dejo, como que te hace falta hidratarte, como que te falta buita. Te voy a ayudar, compañera, por favor. ¿Algo? Pues bueno, antes de tomar esta agua deliciosa, quiero agradecer a Agua Vida, que ha estado acompañando en toda esta concentración a Miss México. De verdad, muchísimas gracias por hidratarlas, por mantenerlas en forma y por estar siempre presente en esta concentración de 2023. Así que, ¿ya tienen su aguita por ahí? El día de hoy vamos a brindar solo con Agua Vida. Muchísimas gracias a todos por patrocinar este evento, Agua Vida siempre presente. Oye, amigo, otra cosa que también les quiero compartir, yo creo que muchos de ustedes estuvieron viendo las redes sociales. Ajá. No por chismosos ni nada, sino porque querían apoyar a su favorita, dar like, compartir y demás, ¿no? Claro. Estuvimos visitando varios municipios a los que quiero agradecer, me hubiese encantado estar ahí en otras ocasiones, compartimos esta experiencia, compartimos esta concentración con todas ellas. Bueno, en esta ocasión no tuvimos la fortuna, cuestiones de trabajo, pero pues bueno, ahí estuvo presente también Leslie Díaz, gran conductora que está aquí con nosotros, Adimo. Adimo también se encuentra. Haciendo las transmisiones correctas y bueno, pues estuvimos visitando. Haciendo esa cobertura, ¿no? Claro. Del día con día. Pasándoles la información en tiempo y forma como nos gusta Miss México. La gente en sus casas se los agradece. Informadas en tiempo y forma, al momento y con esa gran energía que los distingue. Y pues bueno, estuvimos visitando Hidalgo, un estado, perdón, dos municipios divinos, Acaxotitlán, también Huasca de Ocampo. De verdad, gracias, gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Estuvimos viendo espacios increíbles, panoramas, cascadas, comida deliciosa. Leslie me presumió que había comido como nunca, ¿eh? Exacto. Y fíjate que nosotros que tuvimos la oportunidad de presenciarlo a través de las redes sociales, que no habrán sentido nuestras participantes de vivir cada una de estas emociones. Muchísimas gracias por todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo cada una de las actividades. Y tenías razón, qué rico comieron. Yo veía y se me hacía agua la boca. Sí, aparte de Acaxotitlán y Huasca de Ocampo, también tuvimos, y tuve también, estar en Yurecuaro, Michoacán. De verdad, gracias al ayuntamiento, al presidente. Y por supuesto, Morelia. O sea, Morelia que hemos estado disfrutando de esta gran sede, de esta gran gente, de esta gran comida. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, así como a la Secretaría de Turismo Municipal, dirigida por la maestra Telma Aquique. De verdad, gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Yo quiero preguntarle a la gente si alguien me puede llevar a comer uchepos, o pueden llevarme a comer las deliciosas carnitas. De aquí también me dicen que están muy ricas. Toda la comida tradicional de Morelia es un manjaro. Gracias a todo el equipo de patrocinadores. Llegó el momento de mencionarlos, asimismo a las marcas que han formado parte de esta edición de Miss México 2023. Arrancamos con el primero y dice, muchísimas gracias a Morelia Brilla. Experiencia Morelia. Michoacán, el alma de México. A J.P. Jeans. Christian Dibat. A Procesa. Maruati. Por supuesto a Holiday Inn Morelia. Gracias también a Club de Golf Tres Marías. A Holiday Inn Express. Transler. Alec Crobel. También a Alfa Medical Expert. A Clinical Organic. Natural Clinic and Spa. A Casino Live. Unicla. A Instituto Cristina Cuella. Comskin. A International Traveler. Bianca Makeup. A Travelmade. Monastery. A Gloss Den. Decorarte. Y por supuesto también a Churrería Porfirios, que degustamos esos churritos. Ay Dios, feliciosos. Y bueno, también muy en especial a la industria restaurantera de todas las subsedes. Como lo hemos estado chuleando en estos comentarios, qué rico se vio, cómo disfrutaron cada una de las participantes. Porque, ok, habían comidas fitness y otras, un poquito de culpa. Hay que pecar solo un día y un ratito. Exacto. La realidad es que se disfrutó de muchos lugares, comidas típicas de cada uno de los lugares que visitaron. Y bueno, los espectaculares restaurantes de aquí de Morelia, sin igual que sigan las redes sociales de Miss México, ahí tendrán todas las recomendaciones para los turistas que visitan Morelia. Así que vayan corriendo a las redes. Así es. Y bueno, también vamos a agradecer porque hoy tenemos un jurado calificador espectacular que nos acompaña en esta noche. Yo creo que algunos de los aquí presentes no estuvieron en el día de ayer, fue una noche mágica. Así que les pido el total silencio para presentar a nuestro jurado calificador. Imagino que todos ustedes quieren conocer a quien tendrá la difícil tarea de elegir a Miss México en esta edición 2023. Pero jurado de, jurado del lujo, ¿eh? Jurado del lujo. Internacional. Y arranco con nuestro primer jurado, él es el doctor Jopro Maldonado, director de Glossden, México. Muchísimas gracias y un placer estar aquí con nosotros. Agradezco la presencia también de Jacqueline Aguilera, Miss World 1995, guapísima. Gracias. De igual manera, al doctor Navani Matos Lerma, cirujano estético y director de Naturals Clinic and Spa. Gracias. También me encanta ver caras conocidas y que siempre nos dan esa hospitalidad increíble. Y para mí es un placer reconocer el trabajo y agradecer la presencia a un jurado más. Y él es Gerardo Murray, Acedo, director general de Holiday Inn. Bienvenido. Amenazamos con quedarnos, ¿eh? Ya amenazamos con volver muy pronto, así que Holiday Inn es nuestra casa, ya la siento. Y bueno, continuando con nuestro jurado calificador, muchísimas gracias también a Ana Laura Corral. Ella es directora operativa del Certamen Nuestra Belleza México y representante artístico de Televisa. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Y bueno, reconocer el gran trabajo y presentar a un ícono en la industria de la belleza y sobre todo en la labor social y el apoyo al altruismo. Me es un placer presentar a Vanessa Ponce de León, Miss México y Miss World 2018. Gran ejemplo a seguir para nuestras reinas. Un placer, un placer que nos acompañe. También muchísimas gracias a Iván Maya, él es representante de los fans de los concursos de belleza. ¿Dónde te encuentras, Iván? Un placer, un placer que nos acompañe. Un placer, un placer que nos acompañe. Gracias por ese apoyo a nuestras reinas. Y bueno, un gran orgullo precisamente de Jalisco, quien yo fui testigo de su crecimiento paso a paso. Para mí es un placer presentar a una gran amiga, Mariana Macías, Miss Top Model of the World 2023. Quiero reconocer su trabajo, su crecimiento. Sobre todo su disciplina, que sin duda alguna es lo más importante que requiere una reina de belleza. Y bueno, es la primera reina mexicana coronada en 29 años de existencia de este concurso. Así que Mariana, bienvenida y felicidades. Aplausos. Bien merecido. Y bueno, también se encuentra con nosotros el doctor Juan Manuel Chaparro. Él es cirujano plástico certificado y director de la clínica Bloom. Oye, pues no quería estar en sus zapatos. Qué difícil. La realidad es que son chicas sumamente preparadas. El día de hoy se vivió la entrevista con jurado. Para las personas que no saben, es sumamente importante conocer también el intelecto de las chicas. El cómo piensan, el cómo van a trabajar por un México. Y que no solamente vengan a un escenario a caminar bonito. Entonces, es buscar esa belleza completa. Es buscar que engloben lo que representa una mujer mexicana ante el mundo. Claro, tiene una gran tarea, es un jurado espectacular. Pero vamos a dar paso a lo siguiente, ¿te parece? Vamos a conocer también a nuestros invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Y los vamos a mencionar de una manera muy ágil. ¿Te parece? Quiero presentar a Carolina Vidales, originaria de Ajiquilpan, Michoacán, para el mundo. Ella fue la primer michoacana en coronarse como Miss México. Así que fuerte el aplauso y esta noche entrega corona en este bello escenario. Fuerte el aplauso también para Miguel Ángel Méndez, él es representante de la marca Agua Vida. Agradezco la presencia de Héctor Gómez Trujillo, tesorero municipal de Morelia, Michoacán. Fuerte el aplauso también para Moisés Navarro Arellano, presidente municipal de Yurécuaro. Para mí es un placer agradecer la presencia de la Comitiva Municipal del Honorable Ayuntamiento de Acasochitlán. Perdón, perdón, Acasochitlán. Ya me lo estoy aprendiendo, ¿eh? También quiero agradecer al presidente municipal, a Erick Carvajal Romo, por el recibimiento en este municipio. Y el día de hoy viene en su representación el regidor Luis Islas. Bienvenido. Fuerte el aplauso también para el diputado Mauricio Prieto. Agradezco a Alberto Javier Roff, director de International Traveler. Se encuentra con nosotros también Regina González, Miss México Supranational 2022. Una reina más que está entre nosotros es Aira Mortiz, Miss México Continentes Unidos 2022. De igual manera, agradecemos también la presencia de Evelyn Álvarez, Miss México Elite 2022. También se encuentra entre nosotros Priscila Valverde, Miss México Top Model of the World 2021. Se encuentra también presente Moisés Peñalosa, Mr. México Supranational 2022. Y por supuesto a quien le debemos el estar aquí reunidos, dos grandes personas que han trabajado durante años por posicionar este concurso y por supuesto estarnos presentando siempre los mejores shows y a las mejores representantes de nuestro querido México. Para mí es un placer presentar a Luis Corzo, director comercial de Miss México. Gracias. Asimismo, también agradecemos la presencia de Adán Sotelo, el exdirector general de Miss México. Oye Alejandro, pues hace ratito también estuvimos viendo personalidades que llegaban y llegaban al foro, que llegaban y llegaban al teatro y pues también para mí es un placer agradecer la presencia de varios de los participantes de Mister México y de Miss México. Chicas, chicos, felicidades por su trabajo, mucho éxito en las siguientes ediciones que próximamente serán. Así es, y de igual manera un fuerte aplauso para todo este público hermoso que tenemos el día de hoy. ¡Aplausos! Oye, pues yo veo la cara de nuestro jurado, están relajaditos, ya tenemos el top. El día de ayer se vivió la semifinal de esta edición de Miss México 2023. Imagino que ustedes ya quieren verlas, ya quieren conocer quién es este top. Y bueno, ¿qué creen que sigue? ¿Qué creen que sigue ya? El momento de volver a tener en el escenario a nuestros participantes. Así que fuerte, las porras, los aplausos para recibir a nuestras 31 participantes en el escenario, porque conoceremos a nuestro top 16. Así es. Recibimos en el escenario a los 31 participantes en esta edición de Miss México 2023. Pues la gente sigue gritando. Todo el mundo está emocionado. Yo también estoy emocionado. Pero Alejandro, antes de mencionar al top 16, tenemos reconocimientos, tenemos premios especiales a su gran trabajo de cada una de ellas. Como todos saben, ha habido tops, ha habido retos en los que se busca a la mujer integral de Miss México. Claro. Toda esta organización busca esa belleza integral. Nosotros la llamamos. Y bueno, de igual manera, agradecemos. Aquí tenemos ya nuestro... Agradecemos a Moisés. Cuarta el aplauso para nuestro míster. Lo tenemos. Así es. Y bueno, ¿te parece si damos mención a ello? Pues bueno, aquí tenemos a nuestro Mister México Supranational 2022. A ver, vamos a pedir completo silencio en el teatro. Por favor. Es un poquito nada más. Un poquito para que escuchen con atención. Ya en cuando mencionemos al estado correspondiente, aplauden y gritan lo más que quieran. ¿Ok? Vamos a escuchar con atención y llegó el momento de mencionar... ¿A quién? ¿Quién sigue? Nuestro primer premio... A ver, silencio, las porras por allá arriba. La verdad nos encanta gritar, nos encanta apoyar a la favorita, pero... Si digo el nombre de su estado, no lo van a escuchar. Así que quiero mencionar el primer premio de esta noche, que es otorgado por los fotógrafos oficiales de Miss México 2023. Y es el premio de Miss Fotogenia para... ¿Lo decimos lo que? Y Miss Fotogenia es... ¡Miss Puebla! Pasa al frente y recibe su reconocimiento. De igual manera le otorgan su banda. Y la fotografía también. Que quede eso recordado. Que quede evidencia y si no está en las redes no cuenta. Claro que sí. Bueno, y tenemos más reconocimiento. Así es. El siguiente premio, la verdad es que me encanta. Porque creo que durante estos 15 días, las chicas tienen pues varios momentos que viven entre ellas y que solo ellas lo saben, que solo ellas saben la relación que se da dentro y detrás de. Entonces ellas mismas eligieron este premio a Miss Simpatía Miss México 2023. ¿Quién es? Cuéntanos. Ambos. Ok. Y Miss Simpatía en esta edición es para... ¡Miss Zacatecas! Muchas felicidades. Invitamos a que pases al centro. Mira, con esa sonrisa que la caracteriza. Ya sabemos quién fue el Estado que conectó a todas en todo momento. Claro. Porque eso es lo que se vive en esta organización. Compañerismo, amistad. Claro que sin duda alguna son retos. Como los que vamos a mencionar. Pero también prevalece eso, ¿no? La unión entre ellas. Así es, y se han vivido muchos retos como lo fue Top Model, Talento, Carrera 5 Kilómetros, Reto Caracara, Reto Deportivo, Inglés. Historia de México y Cultura General, Reto de Vida, Belleza de Playa. Y bueno, también vamos a hacer unos premios especiales. Y también vamos a hacer una imposición de banda a una embajadora de marca, de JP Gyms. Esto lo vamos a hacer ahorita en unos momentos más. Y bueno, tenemos también muchos premios especiales que vamos a estar mencionando a lo largo de esta noche. Y bueno, como ustedes saben, la columna vertebral de Miss México es Belleza con Propósito, donde cada una de ellas trabaja en pro de los demás, en pro de su comunidad, en pro de su estado. Y por qué no en pro de nuestro bello México. Así que estuvimos evaluando 32 proyectos, 32 proyectos por un panel de expertos en el altruismo. Y se han elegido 12 proyectos finalistas. Imagino que ustedes vieron las transmisiones, imagino que estuvieron al pendiente de si su estado favorito estuvo ahí en Belleza con Propósito, que es parte importante del trabajo que hará una Miss México 2023. Y ya nos están acompañando aquí en el escenario. Fuerte aplauso para Vanessa Ponce de León, Miss World 2018. Buenas noches, Morelia. Qué gusto estar aquí, donde todo empezó. Y he tenido... ¡Ay! Ustedes son los mejores, ustedes son los mejores. No, las mejores son ellas. Ellas son las mejores. Y he tenido el placer de verlas crecer. He tenido el placer de verlas algunas desde que las coronaron. Las pude entrevistar. Me pude sentar el otro día con ellas. Y es un honor acompañarlas en este proceso donde yo he estado donde ustedes están. He tenido sus miedos. He tenido sus sueños. Y sé lo que es estar del otro lado. Y creo que esta plática... Ustedes me sanaron a mí. Entonces quiero agradecerles este espacio. Ya voy a llorar. Pero gracias por apoyarlas. Este es un gran camino. Y este premio de Belleza con Propósito, como dices tú, es la columna vertebral. Y es lo que nos demuestra por qué estamos en esta tierra. Porque a pesar de que seamos arquitectos, modelos, conductores, doctoras, tenemos un propósito. Y ese propósito es servir a los demás con los dones que nos han sido dados. Este es ese premio. Y ustedes son el ejemplo para todo el país de que podemos hacer más siempre. Así es que felicidades y se lo ganaron. Extraordinarias palabras de una reina. Y bueno, ahora sí vamos a presentar estos proyectos, ¿verdad? Así es como se los mencioné. Se evaluaron 12 proyectos en la final. Que fue evaluada en Yurecuaro, Michoacán. Por lo que agradecemos a esta sede. Y tres de ellos fueron finalistas que hoy queremos reconocer su trabajo. Y el tercer lugar es para Miss Chucatán. Fuerte el aplauso. Invitamos a que pase al frente. Le otorgan su medalla. La fotografía también. Que quede para el recuerdo. Y continuamos. Y el segundo lugar a reconocer esta noche es para... ¡Miss San Luis Potosí! Y bueno, Alejandro, por supuesto reconocer el labor de las 32. Y aún más reconocer estos 12 proyectos. Que sin duda alguna, esperamos chicas que los continúen. Que no solo quede como un proyecto de Miss México 2023. Que sea un proyecto como parte de su vida. Así que el primer lugar es, Alejandro. Ahora sí. Vamos a conocer el primer lugar. ¿Juntos? Y el primer lugar es para... ¡Miss Colima! ¡Aplausos, felicidades! ¡Aplausos, felicidades! ¡Excelente trabajo! ¡Que se escuchen los aplausos para estas tres participantes que han hecho un trabajo espectacular! ¡Aplausos, felicidades! Y bueno, Giovanna, invitamos a nuestras tres ganadoras a que pasen a tomar su lugar, por favor. Muchas felicidades. ¡Aplausos, felicidades! Y bueno, pues, nuestras tres finalistas toman su lugar. Vane toma su lugar porque eso continúa, Alex. Despedimos a Vanessa y llegó el momento de conocer a nuestro top 16. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Quién pasará en este top 16? ¿Quién es su favorita? ¡Quiero! ¡Que se escuche la porra! ¡Más fuerte! ¡Llegó el momento de conocer a nuestro top 16 de semifinalistas en esta edición de Miss México 2023! A ver, vamos al completo silencio. Quiero mencionarles... Quiero mencionarles que este primer espacio lo toma la chica que fue apoyada en redes sociales, la que mayor interacción tuvo con todos ustedes, a quienes estuvieron apoyando todo el tiempo. Ese será el primer espacio de estas 16 chicas que pasan. Claro que quiero mencionarles que el nombre de mención, el número de mención no tiene nada que ver con los resultados que vienen, con el desarrollo que se va a seguir dando, ¿sí? Claro, esto es solamente para escoger a nuestro top 16, que bueno, viene de un trabajo arduo, y yo estoy seguro que la gente ya quiere conocer quiénes son nuestras semifinalistas. Así es. Y pues bueno, les presentamos una y una. Para mí es un placer presentar este primer espacio del top 16, quien fue apoyada por todos ustedes. Y este lugar es para... ¡Miss Yucatán! ¡Muchas felicidades! Llegó el momento de mencionar a nuestra siguiente semifinalista, y ella es Miss Ciudad de México. El siguiente lugar... El siguiente lugar es para... ¡Miss Nayarit! ¡Muchas felicidades! Y bueno, en estos momentos me tocó... ¡Que pase al frente mi paisana! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Miss Tamaulipas! Y el siguiente lugar es para... ¡Ganadora del reto multivedo, a Miss Chiapas! ¡Aplausos! ¡Muchas felicidades! Y vamos a dar pie a nuestra siguiente participante, que pasa al top. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Miss Guanajuato! ¡El siguiente lugar es para... ¡Miss Chihuahua! ¡La gente está eufórica, contenta! ¡Y mencionamos a nuestra siguiente Miss! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Miss Morelos! ¡El siguiente lugar es para ti, Miss Quintana Roo! ¡Recibimos también a Miss Laxcala! ¡También estás dentro tú, Miss Tazco! ¡A punto de terminar, pero recibimos también en este escenario! ¡Que pasa al frente Miss Gólima! ¡También está dentro Miss Guerrero! ¡Nos quedan tres! ¿Quién será? ¡La siguiente que pasa es Miss... ¡Miss Michoacán! ¡El siguiente espacio es para... ¡Miss San Luis Potosí! ¡Y nuestra última representante en entrar en este top 16 es... ¡Miss... ¡Miss Cinelea! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuchen esas forras! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Extraudinario trabajo! ¡Pues bueno, ellas son nuestras 16 participantes... ...que continúan este trayecto rumbo a la Corona de Miss México 2023! ¡De igual manera, agradecemos a nuestras participantes... ...que las cuales no fueron clasificadas... ...muchísimas gracias, hicieron un trabajo espectacular... ...y eso aquí no termina! ¡Así que chicas, felicidades! ¡Vamos a Caremerinos! ¡Continuamos con más en la etapa de traje de baño! ¡Así que vamos! ¡Así es! ¡Esto todavía no termina para ustedes! ¡Fue un escalón más! ¡Para conocer quién será la ganadora! ¡Y bueno, mientras la gente sigue gritando! ¡Continuamos con más de Miss México! ¡Y bueno, nosotros vamos a degustar de agua vida! Ahorita vamos a degustar de agua vida... ...pero también les vamos a dar al público... ...porque yo creo que de tanto grito les ha de dar sed, ¿no crees? A ver, por ahí a lo mejor... ...ahorita nos autorizan nuestros directores para mandarles a todos... A los más gritones les vamos a dar agüita Ya pidió su agua Muchísimas gracias Uno de los patrocinadores oficiales de Miss México Y pues bueno, continuamos con más de Miss México Mientras nuestras chicas, nuestro top 16 Se prepara para la siguiente etapa Vamos con una cápsula más del desarrollo de Miss México 2023 ¿Quién más? Claro que sí Es un mundo de actividades que han tenido la oportunidad de disfrutar Cada una de las representantes Pero bueno, vamos a dar pie Ya que tienen muchas ganas de volver a ver a nuestras representantes Para disfrutar de lo que sigue En lo personal es una de las etapas que me encanta Porque más allá de trabajar la inteligencia emocional De trabajar otros talentos Pues también tienen bastante disciplina Tienen trabajo físico Cuidó su alimentación para poderse mantener en forma Y llegar lúcidas a esta etapa en traje de baño Pues en esta ocasión, Alex Para mí es un placer Que un artista invitado Las acompañe en esta etapa de traje de baño Es un cantautor mexicano del género urbano Nacido en la ciudad de Guadalajara Y ha compartido escenarios con artistas de talla internacional Como Nicky Jam, Gen y C.N.C.O. Entre otros Así es, y actualmente les comparto Que se encuentra promocionando su nuevo sencillo Llamado Anastasia Tema que compuso el cantautor Carlos Luna Y producido por Bruce Moore Síguelo en redes sociales como Chris Y así es, Johanna Sin más preámbulo Iniciamos Iniciamos con esta pasarela En traje de baño ¡Suscríbete! 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 Disculpe señorita lo que le hago a decir Son un par de cositas que no dicen por ahí Y no puedo más contenerlo Disculpe señorita si me atrevo a pedir Que saque la manita y nos vayamos por ahí perdiendo En el museo Hoy, hoy, hoy yo te quiero Desnuda en mis sueños quiero hacerte el amor Hoy, hoy, hoy lo que quiero es Congelar el momento y ser eternos tuyos Pero yo quiero lo que quiero Acércate un poquito y dame un beso de piquito Sabes mami yo contigo me hago más que piquito I can give you all the stars, I will bring you all my heart Listen, we don't need to stop Acerca la caída nena porque esto te lo digo Con todos mis sentimientos Es lo que pido Solo estar contigo Hoy, hoy, hoy yo te quiero Desnuda en mis sueños quiero hacerte el amor Hoy, hoy, hoy lo que quiero es Congelar el momento y ser eternos tuyos Disculpe señorita lo que le vengo a decir Son un par de cositas que no dicen por ahí No puedo más contenerlo Disculpe señorita si me atrevo a pedir Que saque la manita y nos vayamos por ahí Perdiendo en el deseo Hoy, 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 hoy yo te quiero Desnuda en mis sueños quiero hacerte el amor Hoy, hoy, hoy lo que quiero es Congelar el momento y ser eternos tuyos Hoy, hoy, hoy yo te quiero Desnuda en mis sueños quiero hacerte el amor Hoy, hoy, hoy lo que quiero es Congelar el momento y ser eternos tuyos Como baby get closer Quiero sentir más tu calor Muy fuerte baby Believe in this I promise Nada te faltará mayor Esto es tuyo Como baby Hoy, hoy, hoy yo te quiero Desnuda en mis sueños quiero hacerte el amor Hoy, hoy, hoy lo que quiero es Congelar el momento y ser eternos tuyos Disculpe señorita lo que le vengo a decir Seguínete para las chicas, venga El caballero No sé si fue su acento o su cintura Lo que me tiene loco o fue el color de sus ojos Todavía no se acaba la noche Y sus labios son imán pa' pensarla El agua ardiente y valen con nuestras ganas Y el deseo de acabar en la cama Ella quiere llevarme preso y no soltarme hasta la mañana Y yo quiero mirar su cuerpo amarrado como Anastasia Ella quiere llevarme preso y no soltarme hasta la mañana Y yo quiero mirar su cuerpo amarrado como Anastasia Ella quiere quiere ser mi Anastasia Ella lo quiere quiere como Anastasia Entiende que yo no soy prohibido Baby sabemos, somos amigos Vamos a hacerlo ahora y no lo dejes pa' mañana Hoy en San José pasado en Punta Cana Todavía no se acaba la noche Y sus labios son imán pa' pensarla El agua ardiente calentó nuestras ganas Y el deseo de acabar en la cama Ella quiere llevarme preso y no soltarme hasta la mañana Y yo quiero mirar su cuerpo amarrado como Anastasia Ella quiere llevarme preso y no soltarme hasta la mañana Y yo quiero mirar su cuerpo amarrado como Anastasia Ella quiere quiere ser mi Anastasia Ella lo quiere quiere como Anastasia No quiero pensar en lo que le pudiera hacer Y aunque no me digas en lo que ella va a querer Toda su figura se combina con mi piel Estas ansias me matan Ella sigue bailando Ella quiere llevarme preso y no soltarme hasta la mañana Y yo quiero mirar su cuerpo amarrado como Anastasia Ella quiere llevarme preso y no soltarme hasta la mañana Y yo quiero mirar su cuerpo amarrado como Anastasia Ella quiere quiere ser mi Anastasia Ella lo quiere quiere como Anastasia Cris Corsal El caballero Carlos Luna Un aplauso para todas las chicas Yo soy Cris Corsal El caballero Muchísimas gracias Avanzo todo Alguien A todos los organizadores A mi novia que no por ahí A mis amigos, mis hermanos Muchas gracias por invitarme Y el aplauso Es para todas las princesas Que les bendiga Muchas gracias Regresamos Regresamos a este escenario Y ellas son nuestras finalistas En esta edición de Miss México 2023 ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién? ¿Quién va a ganar? ¿Quién? Que se escuche la corra fuerte Agradecimiento a Cris Corsal Síganlo en sus redes sociales Fue un match en esta pasarela muy bueno Me encantó Así que corran, corran Redes sociales Si no, no pueden salir Claro Que se escuchen los últimos gritos Que estamos a punto de despedir A nuestras participantes En este top 16 Creo que Creo que mucha gente Está descansando Porque están guardando los gritos Por ahorita Que pase El top 10 Vamos a nada de conocer A la finalista Qué emoción Estamos a punto de hacer Nuestro siguiente filtro Y efectivamente Empezaron muy eufóricos Ahorita empiezan a bajar Los niveles No entiendo por qué ¿Quién va a ganar esta noche? ¿Quién? La despedimos ¿Se parece? Así es chicas Pasamos a camerinos Mientras nuestro jurado calificador Delibera ¿Quién serán Los estados Que pasen A la siguiente ronda? El jurado calificador Haciendo un trabajo espectacular Qué bonito Que se escuchen Esos aplausos Esas porras Esa energía Esto también influye Pues parte de ustedes Que se escuchen Esas porras También influye A dar a conocer La actitud De cada una de ellas ¿No crees? Yo creo que las motiva Aún más De escuchar El nombre de su estado De escuchar A la gente Que viene apoyándolas Y que creen en su mismo sueño Y pues bueno En lo que nuestro jurado Tiene los resultados Pasamos a una cápsula más De esta concentración De Miss México Dos mil veintitrés Ya tenemos resultados Pero bueno Que se escuche fuerte el aplauso Para recibir a nuestras participantes De nuevamente en el escenario En esta etapa de noche Donde las veremos lucir Todo este gran talento A nivel nacional De grandes diseñadores Así es Rápidamente Mencionamos A nuestros patrocinadores ¿Te parece? Ok Muchísimas gracias A Morelia Brilla A Experiencia Morelia Michoacán El alma de México A JP Jeans Cristian Viva Procesa Muruati A Holiday Inn Morelia Club de Vox Tres Marías Holiday Inn Express A Le Corred A Cical Organic A Casino Light A Instituto Cristina Güellar A International Traveler A Travelmate Monastery A Glossden Y a Churrería Porfillos Y bueno Fuerte el aplauso Para continuar Con esta última etapa Donde veremos lucir A las chicas glamurosas Y vestidas Por grandes diseñadores Así es Estamos a punto De conocer A nuestro siguiente filtro Que sería el top 10 Y bueno Es momento De presentarlas En esta etapa De traje ¿Te parece? Así es Vamos a recibir A las chicas Que no clasificaron Esta noche Pero las vamos A despedir De este espacio De este escenario De este gran sueño De esta edición De Miss México 2023 Y que no queda aquí Alejandro La realidad es que Hay muchas de ellas Que tienen mucho talento Hay muchas de ellas Que pueden regresar Que pueden ganar Ese título De Miss México 2023 Y que por supuesto La contienda sigue Hay tres coronas Que cualquiera de ellas Pueden llegar a tener En estos próximos meses Así que Importantísima Esta pasarela También de todas ellas Porque tenemos A nuestro jurado Tenemos a nuestros Directores nacionales Que las estarán viendo Y van a elegir Al mejor perfil Para las coronas Que también representan La marca de Miss México Y ahora sí Vamos a conocerlas ¿Te parece? Así es como damos inicio Esta es la etapa De noche ¡Suscríbete al canal! 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 Miss Nayarit Miss Quintana Roo Miss San Luis Potosí Miss Sinaloa Miss Sinaloa Miss Sinaloa ¡Suscríbete! 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 Otros levantan el cartel Mueven la matraca Pero ya tenemos A nuestro top 10 en nuestras manos Antes que nada Primero que todo Un extraordinario papel Que han llevado a cabo Estos 16 semifinalistas Para llegar hasta aquí No es una tarea nada sencilla Enhorabuena y muchas felicidades Para todos ustedes Pues vamos a hacer muy ágil esta mención Y la primer chica Que pasa al top 10 es Miss Morelos La siguiente participante En pasar es Miss Sinaloa El siguiente lugar es para ti Miss Quintana Roo Fuerte el aplauso y recibimos Al frente a Miss Nayarit El siguiente lugar es para Miss Chiapas Fuerte el aplauso para recibir A Miss Ciudad de México Y a este top 10 se suma Miss Colima Y que se escuchen los aplausos Para recibir A Miss San Luis Potosí Y el siguiente estado Que pasa este top es Miss Taxco Nuestra última participante En pasar A este Top 10 Se lo lleva Miss Miss Yucatán Y este es nuestro top 10 De Miss México 2023 Que emoción Gracias Fuerte el aplauso A nuestros participantes Gracias a las otras chicas Por su esfuerzo Por su trabajo Y seguimos con más En esta edición De Miss México 2023 Te confieso Se me pone la piel chinita Tantos gritos La gente de pie Por allá Todo el mundo Con la emoción A todo lo que da Chicas Pues pasamos Para continuar Una pasarela más De este top 10 Porque nuestro jurado Deliberará Quienes son Las 5 finalistas De esta edición 2023 Enhorabuena Muchísimas felicidades Y bueno Tenemos más actividades Programadas Para todo el bello público Que nos acompaña En esta tarde Bueno En esta noche Ya Ya estamos un poquito En esas horas Del lapso De la madrugada Y bueno Ahora si vamos a conocer Entonces a nuestras Si así es Alex Vamos a recibir En este espacio De nueva cuenta Nuestro jurado Las va a ver Verá de nueva cuenta Estas 10 chicas Porque que difícil La realidad Muchas de ellas También sus vestidos Increíbles Las hacen lucir Espectaculares En este escenario Y pues ¿Por qué no Regalarles una pasarela más? Claro Nuestra última pasarela En este top 10 Mencionarles muy rápidamente Que después de este filtro De top 10 Posteriormente Seguirá el top 5 Donde viene la evaluación De preguntas y respuestas Y bueno De ahí conoceremos Quien será la ganadora Iniciamos Con la primer participante De este top 10 ¡Suscríbete al canal! 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 mi trayectoria y pues sin duda alguna tenía que lucir un vestido de su gran talento en este espacio y en este escenario pues sin más preámbulos recibimos a nuestro top 10 para conocer a las 5 finalistas de esta noche vamos a recibirlas como se merece con un fuerte aplauso ¿quién será nuestro top 5? que nervios, que emoción se empiezan a unificar las borras, veo mucha gente apoyando a Sinaloa, a Quintana Roo, a Chiapas por allá allá gritan Morelos Tabasco, que se escuche la porra de Tabasco de Quintana Roo y ya tenemos en nuestras manos a quienes serán el top 5 y el primer estado que pasa a este top 5 es Miss Sinaloa bien avanzando bien avanzando y también se encuentra con nosotros en este top 5 Miss Colima se suma a este top Miss San Luis Parosi nuestra cuarta representante en entrar en este top 5 es Miss Nayarit y el último espacio es para ti Miss y bueno despedimos a nuestras 5 chicas de este top 10 y vamos a pasar a las preguntas de criterio así que a todos nuestros invitados les pedimos completo silencio gracias a nuestras participantes ya no avanzaron ya lo mencionamos esto es solamente un paso en su vida y ok griten en estos momentos todo lo que quieran porque después de esto vamos a guardar silencio les vamos a dar 3 segundos ok que se escuche una porra 3 2 1 y ahora si ahora si les pedimos silencio porque llega el momento más importante en esta parte pues acompáñame por acá Alex vamos a acercarnos con las chicas que emoción que guapísimas todas que espectaculares vestidos de verdad gracias gracias por su participación chicas felicidades las 5 ya son ganadoras vienen otras 3 coronas aparte de la de hoy entonces pues mucho éxito esto no termina aquí sigan trabajando sigan creciendo y sigan haciendo lo que más les gusta y si es un escenario continúen ahí les voy a platicar la dinámica van a pasar van a dar un paso al frente van a elegir la pregunta y se la van a dar a Alex que estará de de aquel lado y él se las va a formular va entonces iniciamos con Miss Sinaloa ok ok tu pregunta es la siguiente ¿cuál es el mayor desafío al que se enfrentan las mujeres en la sociedad actual? muy buenas noches a todos es curioso porque justo en la mañana platicaba con el jurado que uno de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres son los estereotipos de la sociedad la presión social que está en todos lados y no diferencia a las profesiones por ejemplo en mi caso como bailarina siempre los estereotipos de un cuerpo delgado o como médico que siempre tienes que ser propio o en este caso como reina de belleza que tienes que ser perfecta yo creo que todas las mujeres somos únicas bellas y hermosas siempre y cuando seamos auténticas muchas gracias gracias a ti Sinaloa continuamos con Miss Colima tu pregunta es la siguiente ¿cómo utilizarías el título de Miss México para hacer una diferencia positiva en tu comunidad? muchas gracias buenas noches bueno pues la utilizaría como la he utilizado los pasados 12 años que siendo voluntaria en el patronato del centro estatal de cancerología desde que yo llegué a Miss México me di cuenta que mi proyecto creció muchísimo en cuanto daba un paso más adelante mi proyecto y más personas lo conocía entonces yo lo que les digo es esta plataforma la utilizaría para dar a conocer y para crecer lo que yo ya he hecho que es prevención en cáncer de mama es crecer y ayudar a estas mujeres que no tienen los recursos y las necesidades para poder con su tratamiento eso es como yo lo utilizaría como ya lo he hecho antes gracias jordes de aplauso para Colima y es el turno de Miss San Luis Potosí tu pregunta es la siguiente consideras que los concursos de belleza aportan al movimiento feminista y de qué manera hola muy buenas noches a todos bueno mi opinión es que los certámenes de belleza para mí han sido una plataforma de crecimiento personal y de empoderamiento como no se imaginan muchas personas aquí ya vemos paradas 32 personas mujeres mexicanas de muchas diferentes profesiones que sin duda tenemos este espacio para poder hablar desde nuestras propias voces por ejemplo en mi caso soy licenciada en lengua y literatura y para mí es muy importante estar aquí hoy parada poniendo en alto mi carrera poniendo la frente en alto y por supuesto siendo mujer feminista gracias felicidades gracias a ti San Luis Potosí y continuamos con Miss Nayarit tu pregunta es la siguiente ¿cómo crees que la tecnología de hoy nos afecta en la vida cotidiana? buenas noches sin duda las tecnologías son un recurso de manera que podemos utilizarla de manera positiva y negativa esto va a depender del uso que le dé la persona sin embargo la tecnología la podemos utilizar con beneficios para la sociedad como promover las riquezas de nuestro lindo México promover todo lo lindo que tenemos las mujeres empoderadas que somos y sobre todo la facilidad que nos da de dar la información en el momento creo que las tecnologías podemos usarla ya sea de esa manera o de manera incorrecta gracias fuerte ese aplauso para Nayarit y bueno la última pregunta es para ti Miss Yucatán ya no se toca escoger y bueno tu pregunta es la siguiente ¿qué significa para ti belleza con propósito? buenas noches querido Morelia para mí belleza con propósito ha significado muchísimo como mujer activista feminista en un ser de belleza el belleza con propósito me ha permitido mostrar que las mujeres somos muchísimo más que un vestido que una pasarela que una estatura o que una talla me ha permitido mostrar que las mujeres somos mucho más valiosas que una calificación mucho más valiosas de cómo nos vemos o de las críticas que nos hacen belleza con propósito para mí es dejar un mensaje positivo en la sociedad que pueda cambiar e impactar las vidas positivamente en todas las personas como yo lo estoy haciendo ahora gracias a Miss México muchas gracias muy fuerte el aplauso para Yucatán y para nuestras cinco finalistas en esta edición de Miss México Alex pues no nos queda más que decirle a la gente ¿quién nadará esta noche? ¿quién nadará esta noche? va a ser muy complicado no hubo respuesta Johanna que no me pusiera la piel chinita te lo confieso fueron unas respuestas espectaculares dignas de este top cinco y bueno les vamos a platicar a la gente cuál es lo que sigue pero antes que nada por favor que se escuchen las borras bien fuerte Alex pues qué difícil ¿no? cualquiera de ellas creo que dejará el alma en Miss Mundo y por supuesto gritar México en otro país bueno lo hemos vivido ambos y es sin igual así es ya vemos al jurado calificador que efectivamente ha hecho un trabajo espectacular nos dimos cuenta en cada filtro en cada top estas respuestas fueron excepcionales las treinta y dos participantes han hecho un papel extraordinario pero bueno hoy conoceremos solamente a una ganadora Miss México dos mil veintitrés así es también aprovecho este espacio para felicitar también al al estado de Sonora el día de ayer se coronó como Miss México Supranational entonces creo que año con año hay grandes talentos año con año hay niñas nuevas que dejan el alma y el corazón en los escenarios de Miss México y sin duda alguna grandes mujeres como ustedes cinco chicas y bueno pues mientras nuestro jurado delibera elige de verdad felicidades sigan trabajando en sus proyectos creo que su mensaje de cada una en su respuesta fue único de verdad se nota que trabajan por los demás y que de verdad quieren esta corona para seguir dejando ese mensaje en una comunidad y en el mundo altruista el que en la espina dorsal también que engloba lo que es Miss México chicas vamos a Camerinos y continuamos con más de esta edición esto es Miss México dos mil veintitrés como estará la gente en redes sociales eufórica contenta entusiasmada alegre interactuando también es una parte fundamental que lo hacen a través de los comentarios y bueno rápidamente mientras el jurado delibera bueno pues para mí es un placer que recibamos en este espacio con un fuerte aplauso de todos los presentes a Miss México dos mil veintidós Carolina Vidales en su última pasarela en este escenario la vida se llena de sentido cuando escuchamos los anhelos de nuestro corazón y vamos detrás de ellos lograr mi sueño de convertirme en la primera michoacana en ser Miss México fue un largo recorrido que llenó mis días de interminable motivación esperanza y le dio más sentido a mi vivir descubrir el poder de mi voz y trabajo para hacer un cambio positivo ha sido la bendición más grande de mi vida atesoro cada momento que nos ha traído hasta este día agradezco a Dios por guiar mis pasos y ponerme en este lugar a mis padres de quienes aprendí que con gran esfuerzo y dedicación podría lograr grandes cosas en la vida y a mi familia y amigos que vivieron de cerca mi proceso siempre dándome fortaleza quiero agradecer a mis directores estatales y nacionales por haber creído en mí y a todos mis mentores que forjaron en mí la mejor versión de Carolina siempre recordaré lo que hicieron por mí todas las personas que con su talento y amor formaron parte de mi realización personal y como Miss México esta oportunidad me cambió la vida y me dio las mejores amigas que ahora considero hermanas les agradezco a todos ustedes que soñaron conmigo incansablemente rumbo a la anhelada corona azul su cariño y apoyo me impulsaron cada día a dar lo mejor de mí ha sido un verdadero orgullo tener la oportunidad de portar la corona de Miss Mundo México más que cumplir mi sueño juntos hemos contribuido a continuar con este gran legado de belleza con propósito todo sueño tiene un comienzo y un fin el miedo de ser una reina que dejara güey en el mundo comenzó aquí en Michoacán y me llena el corazón de gratitud culminar esta hermosa etapa de mi vida aquí en mi tierra natal hoy me despido con todo el agradecimiento del mundo y confiando en la magia de los nuevos comienzos no hay palabras para describir la felicidad que irradia de mi corazón los amo muchísimo y me los llevo a todos en el corazón con mucho cariño su amiga Carolina Vidales en mi bandera en mi bandera y en mi bandera y gran participación en Miss Mundo Alejandro felicidades Carolina por todo tu empeño, por tu dedicación has pasado por un sinfín de retos pero sin embargo sigues aquí y coronada eres, sigues y seguirás siendo parte de la familia de Miss México estamos muy contentos Michoacán está contento y México está contento con tu extraordinaria participación muchas felicidades mientras nuestras participantes pasan al escenario quiero agradecer a nuestros patrocinadores una vez más a Morelia Brilla Experiencia Morelia a Michoacán, el alma de México a Cristian Dibad a Muruati, en especial a Susana León Holiday Inn Morelia a Club de Golf Tres Marías a Transler a Alfa Medical Expert a Natural Clinic and Spa a Unicla a Comskine International Traveler a Bianca Makeup Travel Made a Monastery Gloss Den a Becorarte y Churrería Porfirio y la realidad es que quiero agradecer muy especialmente de Nueva Cuenta Agua Vida por siempre estar presente en esta concentración y apoyar y por supuesto hidratar a nuestras chicas a todos también vi a parte del público que ya estaba tomando su orgullo después de tanto gringo nuestro jurado se está hidratando se está manteniendo lúcido porque ya eligió a la ganadora de esta noche tenemos resultados ya tenemos a nuestros cinco finalistas de esta noche pero quiero recibir en este espacio a las personas que nos acompañarán a coronar y dar las premiaciones de Miss México en su edición dos mil veintitrés así que recibimos en el escenario a Miguel Ángel Méndez representante de Agua Vida también quiero agradecer el apoyo a Héctor Gómez Trujillo tesorero municipal de Morelia quien también pasará con nosotros a coronar esta noche no puede faltar también nuestra reina actual Carolina Vidales Miss México dos mil veintidós y también está entre nosotros nuestros queridos directores nacionales ya siete años de estar en esta empresa en esta marca en lo que es Miss México y en esta espina dorsal de belleza con propósito y para mí también es un placer recibirlos en este espacio y nos acompañarán a coronar Adán Sotelo y Luis Corzo directores nacionales de Miss México estamos preparados estamos listos vamos a mencionar cuarta finalista tercer finalista segunda finalista y posteriormente vamos a conocer quién será suplente y la ganadora ¿están listos? tenemos cinco estados cinco porras chicas felicidades y la cuarta ¿qué pasó? ay es que ya quiero decirles a todos no soy tan chismosa no crean quiero compartirles quién ganó solamente las personas que van a premiar están listos ya nada más falta conocerla y la cuarta finalista de Miss México dos mil veintitrés es Miss Nayarit Fuerte el aplauso Nuestra tercer finalista de esta edición es amigo listo Miss Chucatán Ay tenemos tres amigos la segunda segunda finalista es la segunda finalista es Miss Sinaloa pues pedimos a nuestras finalistas que pasen al frente Colima San Luis Potosí que se acerquen tomaditas de la mano con esa vibra con esa emoción de saber quién ganará esta noche Miss México vamos a conocer primer finalista y Miss México dos mil veintitrés a quién mencionamos vamos a mencionar a Miss México y por ende la que no mencionemos en un inicio sería la primer finalista así es ok ya no nos van a hacer caso para mí fue un placer estar con todos ustedes de verdad muchísimas gracias nos pueden seguir en las redes sociales Johanna Grant a mí me encuentran como soy Alex García fue un placer estar con todos y cada uno de ustedes y esperemos seguir coincidiendo pronto aquí en la familia y también las invitaciones a sus estados pronto esperamos conocer toda la república y seguir en esta difusión de Miss México a nivel nacional pues fue un placer y la ganadora de esta noche es Miss México dos mil veintitrés es Miss San Luis Potosí felicidades 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 a Luis Potosí felicidades a nuestra primer finalista también Miss Colima ahí lo tienes ese abrazo esa unión esa fraternidad ese compañerismo muchas felicidades tenemos una gran representante tenemos una gran representante y bueno pues pronto estaremos disfrutando también del concurso de Mister México así que no se lo pierdan seis de mayo en el puerto de Veracruz están todos invitados y sean parte de la elección de Mister Super National quien acompañará a nuestra querida Vanessa López en la próxima edición así es los esperamos los esperamos con los brazos abiertos y de igual manera agradecemos todas las facilidades brindadas en este lugar en este recinto muchas gracias Teatro Morelos muchas gracias Morelia y muchas gracias Michoacán un abrazo a toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales nos despedimos esto fue Miss México dos mil veintitrés Chau